Como todos los años, no hemos querido que le faltase el carbón al arzobispado para que recuerde que mientras no devuelvan lo que vía inmatriculaciones se han apropiado de nuestros pueblos, vamos a seguir trayéndole. No hemos hecho convocatoria pública porque la situación de la pandemia no es para grandes concentraciones, pero pese a ello lo que queríamos, igual que el año pasado, es que el carbón no le faltase este año al señor arzobispo, más y menos sabiendo que a lo mejor es el último que recibe. Nos podríamos ir tranquilamente a más de 100.000 inmatriculaciones en el Estado y luego a finales de noviembre el consejero de Justicia presentó en el Parlamento el listado, en este caso con las notas simples correspondientes de las inmatriculaciones realizadas en Navarra desde el 1900 al 2015. Y esto nos permite conocer con mayor precisión lo que son las inmatriculaciones en Navarra. No, pero luego lo limpiamos, ¿eh? ¿Qué? Luego lo limpiamos. ¿No lo van a limpiar? A ver, otro año lo limpiamos. No, pero luego lo limpiamos.